¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ignacio Almora y bienvenidos a este video. Honestamente, muchos de ustedes me han preguntado sobre el tema del estéreo. En este video vamos a aclarar esas dudas. Honestamente, no es muy difícil de entender, así que lo vamos a explicar en este video. Antes de empezar el video, no olviden seguirme en Instagram, importantísimo, porque ahí subo bastante contenido que a ustedes les puede servir. Y obviamente, suscríbanse a este canal y síganme en las redes y vamos ahora sí con el video. Para entender la teoría del estéreo, necesitamos entender las dos cosas que se asemejan, que es el mono y el estéreo. La salida mono, que es esta, simplemente es una línea. La salida mono sería guitarra, pedales, del pedal solo sale un cable, conectamos a un amplificador y ese amplificador simplemente amplifica y ya. Ese amplificador lo amplificamos para las bocinas, para el mixer, con un micrófono y en el mixer, pues bota por las dos bocinas el mismo sonido. 100% aquí, 100% aquí, el mismo sonido. Faja. Eso es mono. Es una teoría honestamente sencilla. Ahora, vamos con el estéreo. El estéreo es de dos salidas. Prácticamente todos los pedales, la gran mayoría de pedales de modulación, como reverse, delays, algunos, esto sí, algunos trémolos, phasers, bueno, algunos de estos pedales, pero la gran mayoría de lo que son los delays y las reverse son estéreos, la gran mayoría, tienen dos salidas, si ustedes se dan cuenta. Tienen una salida que dice R y L out, que son outputs. Esas salidas, básicamente, van a dos amplificadores o a dos salidas, básicamente. Se tienen que sacar dos cables. Digamos que sean dos amplificadores. Un amplificador a la derecha, la salida R de right y la salida L de left, que es izquierda. Dos amplificadores. Ahora, ¿cuál es el efecto estéreo? Literal, dos amplificadores acá, sonido a la derecha de este amplificador y sonido a la izquierda de este amplificador. La idea es que los dos amplificadores, tal vez la gran mayoría, se usan diferentes. Digamos, acá tenemos un Fender y acá tenemos un Box. Entonces, obviamente, aquí vamos a escuchar un Fender que tiene ciertas características en el amplificador y aquí tenemos un Box, que son otras características. Entonces, el sonido de la guitarra hace que sea como más, llamémoslo así, más lleno, diferente, con diferentes texturas. Suena, obviamente, diferente el estéreo. Ahora, en los Delays, algo que pasa en los Delays es que es el famoso Delay Ping Pong, que es que un Delay se escucha acá y otra repetición acá. O sea, se escucha pam, 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 se escucha así a los dos lados. Les voy a poner estos ejemplos ahora mismo. Vamos a ir en orden. Los pedales tienen estéreo y les voy a explicar con mi pedalera. Aquí estamos con mi pedalera y aquí les explico las conexiones. Todo esto va en mono hasta que llegamos al Simplifier. Del Simplifier hacemos una salida y entra aquí al Eventide. Si se dan cuenta, solo hay uno acá porque entra en mono. Pero si se dan cuenta, salen dos conexiones. Una L y una R. Esas dos salidas del H9 van a las dos entradas del Timeline. Luego del Timeline hay dos salidas que van para el Big Sky, para la entrada del Big Sky. Y el Big Sky van dos salidas. Estas dos salidas, si ustedes no tienen el Simplifier, estas dos salidas van directo a los amplificadores. Esta salida va para un amplificador, digamos el Fender, y este va para el Box, que es a la izquierda. Esa es la idea. Ahora, como yo tengo el Simplifier, pues yo aquí voy a mi amplificador, digámoslo así. Hagan de cuenta que este es un Fender y este es un Box. Y aquí están las salidas que van directamente a la Mixer, si se dan cuenta. Si yo quiero conectar mono, básicamente hago esto. Quito esto y solo salgo a un amplificador. Pero en mi caso, como el Simplifier me da esa opción de salir en estéreo, pues tengo los dos ahí. Y obviamente en la Mixer, en la consola, tienen que panear esto, por si yo tengo un Delay acá. Digamos, el Timelame tiene un Ping Pong Delay, aunque no se llama Ping Pong, se llaman Dual Delay. Y el Dual lo que hace es que aquí suene un Delay y aquí puede sonar otro. O sea, digamos aquí puedo poner un Delay a tiempo y acá puedo poner un Delay a corchear con puntillo. Ahora aquí les voy a mostrar el efecto Ping Pong. Los sonidos del Ping Pong Delay y de todo eso se los voy a mostrar aquí y ustedes van a sentir esa sensación estéreo a la derecha y a la izquierda. Listo, si se dan con la derecha, cuenta que en mi Simplifier, en este caso, para darles el ejemplo, como salgo estéreo, voy a probarles en el lado izquierdo una cabina 4x12 y en el lado derecho una cabina 1x12. Vean cómo se escucha esta diferencia. Listo, aquí la primera guitarra es una guitarra estéreo y ahí la van a escuchar, así se escucha. Ahora, esta línea que hicimos en la estéreo la vamos a hacer igual acá, pero en mono. Si se dan cuenta, aquí en mono solo hay una línea. Aquí hay dos. Las dos obviamente son diferentes y por eso se escucha así. Y vamos a hacer esta sola en una sola y se escucha de esta manera. Luego vamos con esta guitarra mono. Si se dan cuenta, son dos, una L y una R. Entonces les voy a poner aquí cómo se escuchan las dos al tiempo y se escucha así. Ahora vamos a escuchar cómo se escucha solamente la R y la R se escucha así. Ahora vamos a poner cómo se escucha solamente la L. Y por último, vamos a volver a escuchar las dos al mismo tiempo. Y aquí va. Si se dan cuenta, ese es el efecto mono y estéreo. Más que todo, el estéreo, que era lo que íbamos a ver en este video. Es sencillo. Si se dan cuenta, el efecto ping-pong es aquí, luego aquí, aquí, aquí. Ese es el estéreo. Simplemente son dos salidas, como se los dibujé acá. Ahí les mostré en mi pedalera cómo es la configuración. Tienen que sacar sí o sí dos cables. Eso es lo importante. Ese es básicamente la teoría del estéreo. Si se dan cuenta, no es tan difícil. Simplemente el estéreo, dos salidas. Si ustedes quieren conectar en estéreo en sus iglesias, pueden tener dos amplificadores y obviamente los dos amplificadores deben estar con sus micrófonos y en el mixer los deben panear que un amplificador esté a la derecha y el otro amplificador esté a la izquierda. De nada va a servir que los dos estén en toda la mitad. Toca panearlos. Panearlo es mandar un amplificador hacia un lado y el otro hacia otro lado. O en mi caso, como yo lo hago, yo lo hago con el Simplifier porque el Simplifier trae dos salidas y se puede conectar. Obviamente en estéreo. Y lo mismo, en la Mixer tienen que ir a los dos lados, derecha y izquierda. Esa es la teoría, amigos. Espero les haya servido. Si tienen más dudas, tal vez podemos hacer una segunda parte de este video. Si tal vez de pronto alguno no lo entendió o tal vez no me hice explicar muy bien, hay otras maneras de explicar. Igual ustedes me avisan si entendieron. Abajo en los comentarios, emoji de guitarrita importante. Si quieren una segunda parte, como si les digo, tal vez no entendieron. Lo siento más. Suscríbanse a mi Instagram, síganme en las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.